Hola, buenas. Yo soy Juan Aguirre. Ella es Eva Amaral. ¿Cuántos de vosotros aquí desarrolláis producto? ¿Y cuántos desarrolláis software que es consumido por otros desarrolladores? ¿Apis? Bueno, pues me habéis jodido el chiste porque la cuestión es que muchas veces cuando desarrollamos código no tenemos el mindset, no pensamos en él como si de un producto se tratara, como un producto más. Y en esta charla de lo que queremos hablar y lo que nosotros creemos es que el código y producto son prácticamente lo mismo. Hay que darle amor al código como si fuera, hay que darle un tratamiento de producto. De eso vamos a hablar en esta charla, nuestra experiencia desde Carto. Y para ello, para poneros un poquito en contexto de lo que vamos a hablar, primero os voy a presentar un ciclo de diseño de producto ficticio, simplemente para hacer el leitmotiv y presentaros a base de lo que vamos a hablar en la charla. Y después os vamos a dar un ejemplo de una librería nuestra que hemos hecho en Carto, en la que primero hicimos una versión, no salió todo lo bien que esperábamos y tuvimos que darle otra vueltecita a la librería dándole un poquito más de cariño. Con eso os vamos a hablar de algunas actividades de producto que hacemos cuando tratamos en código en Carto, con otras librerías nuestras y por fin hablaremos de documentación y versionado que creemos que es muy importante. Os voy a presentar este ciclo de diseño de producto que es una movida que nos hemos inventado aquí. O sea, no hay un framework de diseño de producto universal, hay un montón de metodologías, de técnicas, tienes design thinking, los design sprints, metodologías lean y demás, pero bueno, más o menos todos ellos tienen unas fases parecidas y actividades que pueden caer en alguno de estos buckets. La primera fase, voy a llamarle Discovery. ¿Qué es Discovery? Discovery es un álbum buenísimo de Daft Punk y además es de todos los problemas que tenemos en la empresa, tenemos un ancho de banda limitado y tenemos que escoger qué vamos a atacar primero, pues es esa fase de decir, bueno, ¿por qué cogemos una cosa y no cogemos otra? Una vez que hemos decidido qué problema vamos a atacar, pues tenemos que definirlo, o sea, establecer cuál es el hilo conductor de, bueno, cuando nos hagamos una pregunta de qué feature hacemos, qué feature no, cómo respondemos a esta pregunta, qué requisito cogemos, cuál dejamos fuera, pues eso hay que definirlo, hay que darle un leitmotiv, un hilo conductor. Una vez que sabemos eso, tenemos que diseñar el cómo vamos a resolver ese problema, cómo vamos a hacer ese producto y una vez que sabemos el cómo, pues nos toca remangarnos, desarrollarlo y al final, pues desplegarlo, entregarlo, etc. Por supuesto aquí lo pongo muy compartimentalizado, pero las fronteras son difusas entre las fases y además no es una cosa secuencial, ¿no? Una vez que, esto nunca acaba, una vez que despliegas, después tienes que volver a coger el nuevo problema, ya sea de otro producto, ya sea del mismo que has entregado, pero bueno, es para ponernos un marco. ¿Y qué hacemos los desarrolladores cuando nos enfrentamos a esto? Pues normalmente, nos sonora familiar, sudamos de todo y lo que nos gusta es ponernos a picar código y desplegarlo, ¿no? Las otras fases, pues, bueno, es un poco de bullshit y demás. Somos las putas amas, los putos amos y, bueno, vamos a programar, ¿vale? Entonces, para daros un pequeño ejemplo, vamos a hablar de Irsip, que es, bueno, es una librería de UI para aplicaciones de lo que es Inintelligence. Para darles contexto, nosotros trabajamos en Carto y lo que hacemos en Carto es, bueno, dar soluciones a problemas de clientes usando datos que tienen alguna componente de geolocalización. Una dirección, unas coordenadas, un código postal, etc. Nosotros tenemos productos para determinados problemas, para determinados verticales, pero no podemos dar soluciones a todos. Con lo cual, lo que hacen muchos clientes que tienen necesidades muy específicas es usar Carto como plataforma y hacer aplicaciones usando Carto, ¿no? Encima de Carto. Y normalmente, las empresas no tienen una fuerza, no tienen un equipo que sepa de este tipo de aplicaciones y entonces lo desarrolla normalmente un partner nuestro o gente que tiene conocimientos de GIS. Y ahí es donde entra Irsip. Nosotros vimos, bueno, aquí, esto son varias aplicaciones hechas usando Carto como plataforma, pues que el diseño era, a veces es muy, bueno, depende mucho del partner y entonces queríamos proveer unas líneas de diseño generales, unos mínimos. Carto es bastante conocido por el buen diseño que tiene. Y entonces nuestro equipo de diseño lo que hizo fue, bueno, pues vamos a proveerles de un sistema de diseño para que no se tengan que enfrentar a pensar, bueno, cómo tienen que ser los componentes, pues, bueno, aquí lo veis, ¿no? Que componentes son más adecuados para determinadas cosas, tipografías, espaciados y demás. Y así, bueno, pues esa carga se la quitas al partner. Y dijimos, hostia, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque le estamos quitando la mitad del trabajo, ¿no? Porque al final esto, el output de esto es un fichero de Sketch, con lo cual el partner se lo tiene que picar de todas maneras. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros también una librería de componentes y así ya le descargamos de mucho más trabajo, ¿no? Y se pueden concentrar en el problema real. Y entonces, empezamos una librería de componentes con React. Pero, ¿por qué nos vamos a quedar ahí, no? Y ¿por qué no lo presentamos en Locations? Es que en Locations son unas jornadas que hace Carto todos los años, donde presentamos, bueno, hacemos nuestras campañas, presentamos nuevos productos, casos de éxito de clientes y tenemos un montón de partners y gente interesada. Entonces, teníamos muchos ojos mirándonos, con lo cual vimos que era una oportunidad excelente de hacerlo, presentarlo y así tener mucha adopción de esa librería. Y, bueno, pues lo hicimos. Nos pegamos la currada padre, nuestros compañeros Budi, Rubén y Emilio de diseño e hicimos incluso un vídeo promocional que está de puta madre y os vamos a poner. Os lo vais a comer, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, con esto os queríamos enseñar dos cosas, ¿no? O sea, quisimos hacer un esfuerzo promocional a una librería que estábamos hecho, que hicimos, bueno, pues, haciendo un esfuerzo para presentarlo en un deadline concreto. Y dos, lo que pasa es que no se ha ido muy bien la música del clip porque la he hecho yo y esto de puta madre. Y siempre me mola ponerla, ¿vale? Y eso, y presentamos Airship en estas jornadas. Y, bueno, pues, estábamos ahí con el subidón, ¿no? De que habíamos lanzado Airship, estábamos súper contentos y a la gente empezó a gustarle, empezaron a usarlo. Y, bueno, ahí nos dimos cuenta de que igual no estaba tan guay como nosotros creíamos. Y el primer problema que tuvimos fue que cuando hicimos la primera versión de Airship no habíamos pedido nada de feedback ni a los usuarios, ningún test de usuario, no habíamos preguntado a los partners, sino que nos habíamos lanzado directamente a la piscina con las tecnologías que creíamos que podían ir mejor o que directamente más nos molaban, por ser sinceros. ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos en este punto en el que nos hemos encontrado muchos de nosotros como desarrolladores, en el que le damos un producto que ya está hecho de otra persona o nuestro de hace tiempo y lo que decimos es, bueno, esto lo tiro y empiezo de cero. Y lo voy a empezar porque está mal o porque, mira, es que la semana pasada salió un framework tal, ¿sabes? Que lo está petando y lo tenemos que hacer con esto. Bueno, en nuestro caso no fue así. Sí que lo queríamos empezar de nuevo, pero había muchas cosas que podíamos reutilizar. Tenemos todo un sistema de diseño detrás que, obviamente, era con lo que queríamos continuar. También teníamos todos los estilos y, al final, en realidad sí que sabíamos que estaba funcionando. ¿Qué es lo que hicimos en esta nueva versión de Airship o cómo intentamos reconducirla? Para poneros un poco en contexto, Airship, como ha dicho antes Iván, estaba hecha con React y con Stair Components. Estábamos súper acoplados a eso. Y los partners empezaron a preguntarnos, oye, ¿lo puedo poner, lo puedo integrar en Angular? ¿Puedo integrar los componentes de Airship en Angular o en Vue? Y le teníamos que decir que no podíamos. Y eran por estos tres problemas principales. Primero, porque solamente se podía utilizar en aplicaciones que estuvieran hechas en React. Además, teníamos muy poca flexibilidad en cuanto a la customización. Y también muchos demandaban unas reglas de CSS o algún sistema de conseguir un layout. Es decir, querían empezar a hacer una aplicación con un layout, no solamente con unos componentes. Así que, el equipo de Fronten lo que hicimos fue hacer un Retreat. Y os voy a explicar en qué consistía el Retreat y cómo recondujimos Airship. Lo primero que tuvimos en cuenta fueron estos tres puntos. Y es que para hacer el Retreat teníamos que tener un objetivo en concreto. Aquí les voy a contar cuál es. El segundo es que teníamos que tener unos horarios y unos tiempos marcados. En nuestro caso duró tres días, no podía durar más de tres días y Iván definió qué es lo que teníamos que hacer cada uno de los días. Y el tercero, que para mí fue también uno de los factores que hizo que el Retreat fuera exitoso, fue que todos nosotros, todos los miembros, fuimos muy proactivos y nos implicamos mucho durante el Retreat. Estos somos los miembros del equipo que fuimos y claro, ¿qué quiero decir cuando digo Retreat? Pues al final fueron tres días fuera de la oficina para estar fuera del contexto de la rutina de todos los días en la oficina. Además fue también un momento en el que nos reunimos todos, ya que parte del equipo está en remoto. Y sé que es una como muy guay, ¿no? Muy como, bueno, se fueron aquí a meditar al monte, ¿no? A pensar cómo reconducir el chip y invirtieron un montón de pasta, tal. No, no fue así. Nos fuimos ahí a un pisico, ¿vale? Todos. Y lo que hicimos fue ir trabajando cada día por pareja según los objetivos que nos habíamos marcado en cada uno de los días. De esta manera lo que hicimos fue probar un montón de cosas e ir rotando continuamente. De hecho, todas las pruebas que hicimos están en GitHub porque las fuimos subiendo todas. Y al final, ¿qué es lo que queríamos probar? Lo que he dicho al principio, el propósito. Queríamos probar si la solución que hayamos pensado era la correcta. Nosotros intuíamos que debíamos utilizar Web Components para estos elementos, para todo el sistema de Airship, para que cualquiera lo pudiera integrar, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo previo en el que, bueno, lo que habíamos decidido probar era Svelte, era Vue y era Stencil. ¿Qué conseguimos con esto? Pues al final llegamos a probar cosas como hacer una aplicación en React que utilicara Web Components hechos directamente en manera JavaScript, una aplicación en React con componentes en Svelte, en Vue con componentes hechos en Stencil y diréis, bueno, pero ¿y esto? ¿y esta movida? No fue porque quisiéramos probarlo todo y volvernos loquísimos y, buah, es que Vue ahora lo está petando, sino que justo lo contrario. Lo que queríamos era, vale, esto es lo que creemos que nos puede valer, vamos a probarlo para ver si es lo que nos vale. Y vamos a sacar unas conclusiones. ¿Y cuáles fueron estas conclusiones? Al final, sí que nos dimos cuenta que lo que teníamos que utilizar era Web Components, que era una buena aproximación y decidimos seguir adelante con ello. Decidimos usar Stencil por varias razones. Entre ellas es porque al final lo que hace es que compila a Web Components nativos y que luego además te da una capa de abstracción que hace que los crees de una manera como mucho más smooth y te provee de herramientas como, por ejemplo, que usa JSX. Nosotros ya usábamos templates en la primera versión de ShepenJSX, con lo que pudimos reutilizarlos. Y luego, en cuanto al destilado, para el layout y demás, directamente utilizamos CSS, ningún otro tipo de framework CSS. Y para la customización lo que hacemos es utilizar CSS variables. Vale, y todo esto es para validar esos tres puntos de feedback que la gente que se haya puesto a tocar irse dijo, mira, no me cuadra esto, me gusta la idea, pero no me cuadra esto, no me cuadra esto, no me cuadra esto. Y el Retreat fue una de las actividades que hicimos para validar ya una vez, habiendo recibido feedback, entre otras. Entonces, es un ejemplo de cómo reconducir una librería que, pues, bueno, como os he contado, vamos a hacerla así. Y luego tenemos feedback, vamos a darle un poquito más de cariño de producto. Y ahora os voy a contar, en carto, como os he dicho, bueno, pues, somos plataforma, entonces tenemos un montón de librerías, SDKs, APIs. Y entonces os voy a contar actividades en cada una de estas fases de diseño de producto que pueden ser aplicadas a código, a APIs, SDKs y demás. Con ejemplos prácticos que hemos hecho nosotros en la compañía. ¿Vale? Para hablar un poquito más de Discovery, que no sé si lo he dicho, pero es un disco muy bueno de Daft Punk. O sea, normalmente, os recuerdo que esto es, tú tienes un montón de problemas, un océano, y dices, bueno, a ver qué cojo lo siguiente. Y normalmente las estrategias que se usan son, pues, bueno, por ejemplo, intentar calmar un dolor recurrente, ¿no? Algo que te dices, bueno, esto seguro que le interesa a la gente porque a mí esto me está jodiendo todos los días. Yo creo que esto está mal. Así que, bueno, pues, voy a... Yo creo que esto es un buen problema atacar. Otras veces usamos la intuición, que es más o menos esto. O sea, bueno, yo creo que esto, si lo hacemos, lo vamos a petar. Yo creo que... O sea, yo tengo la intuición de que por aquí va más bien. Es otra estrategia que se usa para elegir problemas. Otras son razones estratégicas, ¿no? Mira, podemos hacer esto y esto, pero esto nos va a ayudar a cerrar este deal. O ahora mismo tenemos que enfocarnos al Enterprise y, mira, pues, la comunidad me importa menos. Tenemos que ir para allá. Por eso vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro. Y lo mejor, bueno, es hablar con los clientes y ver qué es lo que puedes hacer tú que les salga la vía más fácil. Y, claro, tú ves esto y dices, bueno, pues, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Desde las cuatro que has dicho, lo mejor es hablar con el cliente y, entonces, bueno, así ya sabes que vas más sobre el seguro. Lo curioso es que, claro, como es lo que menos solemos hacer, ¿no? En el ejemplo de Airship que hemos puesto, pues, el dolor recurrente era, bueno, pues, vemos que cada aplicación tiene su estilo y tal. Esto hay que normalizarlo un poco, hay que darle, bueno, un poquito de, bueno, que tenga mejor diseño. Pero, bueno, creemos que, bueno, esto es un problema que, en cuanto se lo presentemos a los clientes, van a dar palmas con las orejas. Y, además, por razones estratégicas, porque queremos ayudar a los partners a que hagan aplicaciones antes, pues, bueno, esto va a ser cojonudo. Pero, como ha dicho Elena, no preguntamos. O sea, durante el desarrollo no estuvimos preguntando a nadie si íbamos por buen camino o no. Hablar con clientes también te ayuda en la fase de definición, que es lo que decía antes, ¿no? Tú necesitas un hilo conductor para cuando estás desarrollando, cuando estás diseñando, por qué haces esto en este producto y no lo otro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los requisitos, no? Pues, hablar con clientes, vamos, es súper iluminador y tampoco lo hacemos todo lo que deberíamos hacerlo. Elena ha hablado del retreat también. Voy a pasar un poquito por encima, pero hacer hincapié en lo que ha dicho Elena. Yo creo que hay tres cosas muy importantes, ¿no? Tener una agenda muy clara para estar enfocados a resolver, a definir el problema que quieres atacar y no se te vaya. Irte a la oficina, porque si no te va a venir este diciendo, oye, este fuego, oye, no sé qué, necesito esto, tienes que estar fuera. Y un efecto muy positivo que tiene es el sentimiento de un ERSI si está implicado todo el equipo. Así, tú no sientes que te ha venido la decisión de los cielos, ¿no? He dicho, mira, hay que hacer esto y hay que hacerlo así de esta manera. Si implicas todo el equipo, después va todo mucho mejor, hay que explicar menos, la gente sabe muy claro después responder a un montón de preguntas cuando están desarrollando. También, bueno, en el caso nuestro, también lo usamos en la fase de diseño, porque el outcome que sacamos fue cómo vamos a resolver este problema. Y un tip muy importante es que evitéis que nadie se lleve una guitarra, ¿vale? O sea, lo decimos por experiencia, porque la tocarán. En la fase de diseño, ya sabemos qué vamos a resolver, ya tenemos claro por dónde van los objetivos y ahora tenemos que diseñar el cómo. Una técnica que nos ha venido muy bien en un par de librerías es hacer tutoriales falsos, ¿vale? Que, bueno, ahora os daré un ejemplo, pero no es más que dar una guía, que sea más falsa que Judas, de un producto que todavía no tienes, pero que, bueno, pues que le sirva a alguien para saber cómo va a usarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora lo veremos, es una librería que usamos para rendering. Y lo que hizo nuestro compañero Pablo es hacer un tutorial con una serie de pasos de cómo empezarías. Igual que cuando tú vas a, bueno, a RIAT, a ver, bueno, a ver cómo me instalo esto, cómo empiezo con esto, y pillas un poquillo el sentido de si te cuadra o no, pues hacer eso, un documento con un tutorial falso, se lo enseñas a la gente que está interesada en el tema o crees que te puede dar buen feedback. Y podrías pensar que como ya le estás dando el tutorial, van a decir, ah, pues me parece muy bien. Pero la gente, la verdad es que si aceptan el juego, dan muchísimo feedback y eso es bastante esclarecedor. Y lo más importante es que es barato de la hostia, porque no has desarrollado nada. Si te viene un cliente y dice, mira, esto no me cuadra nada, yo lo haría mejor de esta manera, y tiene sentido, cambias un documento, no tienes que estar refactorizando un montón de código. Aquí, este es el ejemplo que os decía, este es un fake tutorial que hizo Pablo, arriba tenéis el disclaimer. Y nada, aquí podéis ver comentarios de clientes y stakeholders diciendo, bueno, pues esto yo lo haría así, yo lo haría tal. Y como os digo, nos dieron muy buen feedback y nos ayudó mucho a establecer la dirección para después desarrollar la librería. Esto está relacionado, también son un par de términos relacionados, con Working Backwards, es una estrategia de producto que desarrolla Amazon, que consiste en empezar por la nota de prensa. Y así te sirve, o sea, normalmente, bueno, pues diseñamos, desarrollamos y después nos encargamos de publicitarlo, ¿no? Y aquí, bueno, funcionan un poco del revés. La nota de prensa te sirve como de faro para saber hacia dónde quieres ir. Y también con RAT, que es Risky Assumption Test, que consiste en, bueno, es también una metodología o un approach de probar primero y de la forma más barata posible, donde ves que va a coger el producto, donde, bueno, tú las soluciones con más riesgo, ¿no? Y la clave es de la manera más barata posible. Durante el desarrollo, nosotros hemos hecho también en un par de librerías, en CartoJS y CartoVL, que son librerías de renderizado de mapas para hacer visualizaciones, unos hackathones internos. En el punto en el que la librería ya tiene suficientes features como para considerarla completa, normalmente antes de pasar al estado de beta, pues realizamos un par de jornadas de hackathon, ¿no? Con un objetivo que es, bueno, pues, mira, tenéis que hacer una aplicación con esto. Y, bueno, pues, todo el mundo de la compañía, tanto desarrolladores como no, pues se juntan en equipos e intentan sacar algo adelante. Tenemos premios, o sea, unas camisetas. Y lo que tiene muy positivo son varias cosas. El primero es un feedback de primera mano a nivel de empresa, porque, bueno, normalmente cuando tú estás haciendo, bueno, pues eso, en este caso una librería, es un producto, la gente de la empresa ya tiene expectativas, porque ya ha oído hablar de él y piensa que esto va a ir por este lado, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Entonces, cuando se enfrentan, cuando tú les dices que va a hacer un hackathon, la gente ya empieza a dar, pues, haré esto, haré lo otro con las expectativas que tienen. Y entonces ahí ves, lo ves en tiempo real casi, si encuentran resonancia las expectativas que tiene la gente que ha oído hablar de ello con lo que de verdad hace. Y te sirve también, pues eso, para pivotar antes de sacar la librería al mundo exterior. Sirve muy bien para hacer un chequeo de la documentación, porque, bueno, pues le dices, mira, aquí tenéis la documentación, y es pegaros todo el día haciendo esto. Y normalmente, bueno, ahí ves patrones, ¿no? De gente que te dice, ves donde la gente se da una y otra vez contra la pared. Y luego, a nivel de empresa, también sirve para esparcir conocimiento, por lo que decía, está relacionado con el primer punto. La gente tiene sus expectativas, cree que sabe de qué va la historia, pero simplemente con que pasen un día metiéndole mano, ya tienen muchísimo más claro de qué va. Luego, user testing. Esto es más conocido. Bueno, esto os sonará de, bueno, pues cuando estás haciendo un user testing de una web, ¿no? Que le dices, mira, tengo esto, mira, lo que tienes que conseguir es hacer un, es que agendar una meeting con esta aplicación, y lo observas para ver qué pasos lleva. Pues también se puede hacer con desarrolladores. Nosotros, en Airship, en la segunda vuelta, lo hemos hecho con tres personas. Hola, Jorge. Y lo que hicimos fue darle un objetivo. Mira, tienes que construir una aplicación que tenga más o menos esta pinta, con este framework de UI. Tienes tres horas y, nada, a mirar cómo lo hace. Y es súper iluminador porque, otra vez, y vuelvo a insistir, sobre todo con la documentación, las tres personas, o sea, se dieron las hostias en los mismos sitios y echaron de menos las mismas cosas, con lo cual nos ayudó a decir, bueno, pues en el siguiente ciclo de desarrollo tenemos que ir por aquí, porque si no, cuando la saquemos, la gente no va a saber por dónde la da el aire. Y luego, bueno, en la fase de despliegue, bueno, en la fase de cuando la entregas, aparte de pedir feedback, que es súper importante, y, bueno, pues también hay que tener en cuenta la comunicación para que tengas adopción. O sea, en el caso de nosotros como empresa, pues, bueno, pues tenemos un, hacemos posts en nuestro blog, unos más técnicos en un blog más técnico, hacemos un poquito de ruido de social media, pero si tenéis, por ejemplo, en el libre open source, también tenéis que estar dando el coñazo y tenéis que hacer ruido para que la gente venga a vosotros y haya adopción. Sin adopción no vais a tener feedback, con lo cual no podréis mejorar. Y luego, a nivel de compañía también es muy importante, nosotros tenemos un canal, un blog interno, con todos los updates de producto. No sé si os habrá basado en vuestras empresas alguna vez, que, bueno, pues, es que los de marketing, ¿no? Es que no sabemos muy bien qué vais a sacar nuevo en ingeniería o en ventas. Oye, ¿cuándo tengo que...? ¿Esto cuándo va a estar listo? Siempre hay mucha fricción. Entonces, nosotros, esto nos está ayudando bastante. Tenemos un canal de comunicación, donde, bueno, pues, la gente que, bueno, sales, marketing, solutions, pueda acudir a él y ver cómo van progresando los productos. Y igual me decís, bueno, ¿y qué? O sea, muy bonito, pero yo en mi compañía no puedo hacer falcatenis internos, no me voy a ir de retril y demás. Estáis montando, estáis pintando un mundo de piruletas. Pero sí que hay algo que es muy importante si hacéis código, y es cuidar la documentación, el versionado, de los que va a hablar ahora, Elena. Pues, como ha dicho Iván, os voy a contar cómo nosotros hacemos la documentación y algunos tips también sobre versionado. Y aquí os he dejado los links a la documentación que tenemos actualmente. Y, bueno, lo primero es preguntarnos por qué nosotros tenemos que escribir documentación. Al final, yo como desarrolladora, lo que me gusta es programar. Y me dices que tengo que escribir documentación y, pues, puede que se me haga un poco bola. Pero, en realidad, es súper útil. ¿Por qué? Porque, primero, te hace entender todo el producto, todo el código en todo su contexto. Hay veces que cuando programamos te encargas tú de una pequeña parte o una pequeña pieza. El hecho de también ocuparte de la documentación hace que seas consciente del resto del producto. Además, es una máquina muy buena para detectar bugs porque, obviamente, tienes que hacer ejemplos, tienes que escribir cómo funcionan las cosas y van a salir bugs seguros. Y luego, también, porque lo podemos utilizar en procesos de onboarding. No solamente para que el usuario tenga un buen onboarding, sino incluso para desarrolladores que se incorporen al producto o que se incorporen a la empresa. Siempre, los ejemplos que vamos a mostrar ahora, que además son ejemplos nuestros, vamos a poner capturas de pantalla. Os voy a mostrar todo lo que nosotros hacemos. Sí que es cierto que puede que no sirvan para vuestro producto en concreto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber a la hora de elegir esto? Lo primero es tener claro cuál es nuestro proyecto y cuál es nuestro público objetivo. ¿Esto por qué es? Porque, por ejemplo, Airship no está pensado solamente para desarrolladores, sino que una de las ideas principales es que alguien que se dedica al mundo de los sistemas de información geográfica o que quiera hacer análisis o hacerse una pequeña aplicación, no tenga por qué saber JavaScript a saco y hacerse una aplicación súper grande. Entonces, por esto yo creo que hay que entender bien estas dos cosas. ¿Qué tipos de documentación tenemos nosotros? La primera es la referencia. Aquí sí que es cierto que nos dicen que es una buena práctica que el código esté autodocumentado. Eso es totalmente cierto. Pero sí que cuando tu código está exponiendo ciertas funciones que son el API de tu producto, estas funciones es bueno que estén documentadas. De hecho, según cómo tú generes esta documentación, es útil, por ejemplo, utilizar herramientas como JSDoc, Javadoc, Swagger, para que simplemente con estos comentarios te genere todas las guías de referencia. Aunque también es cierto que, bueno, esto es en el caso de nuestras librerías, pero en el caso de Airship tenemos un markdown con la documentación. Es decir, que al final depende de tu producto. De hecho, si tienes típica librería open source que tienes en GitHub, con la documentación en formato markdown te puede sobrar perfectamente. Después, los ejemplos. Esto es en el caso de que tu producto, tu librería tenga un componente muy visual. ¿Por qué son útiles los ejemplos? Es un muy buen punto de partida porque de un primer vistazo puedes saber cuáles van a ser los resultados de utilizar el código, lo cual está bastante guay, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con varias cosas. Una de ellas es que cada ejemplo cumpla un propósito específico. Si tenemos un ejemplo porque queremos abarcar un montón de cosas y que sea súper guay, a lo mejor añade demasiada complejidad y un usuario lo ve y dice, mira, yo con esto no puedo trabajar porque hacéis unas cosas que son demasiado complicadas. Y eso además hace que incluso puedes generar ejemplos muy sucios porque en un simple ejemplo quieres meter un montón de cosas. Las guías y tutoriales es un método muy bueno para que el usuario vaya conociendo poco a poco cómo utilizar la aplicación. Por esto, cuando nos planteamos hacer una guía, lo que debemos hacer es plantearla como si fuera una historia que al final siga un proceso de aprendizaje, que el usuario empiece desde unos conceptos muy básicos y vaya descubriéndola poco a poco. No tiene sentido que al principio de la guía pongamos un ejemplo súper complejo que vamos a explicar más adelante. Tenemos que tener un poco en cuenta todo este flujo. Y por último, los vocabularios o glosarios en nuestro caso nos sirven mucho porque al final son una fuente de verdad tanto para los usuarios como para los propios miembros del equipo. Porque dependiendo del tipo de producto también es cierto que pueden ser útiles ya que en nuestro caso, o por lo menos lo que a mí me pasaba, es que hay muchísimos términos relacionados con cartos, relacionados con la cartografía que no entendía. Y está muy bien tener ese tipo de documentación. En este caso anterior es un glosario muy particular de una de las librerías, pero sin embargo este ya es un glosario general. Y ahora os voy a contar seis tips que hemos considerado importantes. El primero es documentar con un propósito y además entender que la documentación también es en sí parte del producto. Es importante saber cómo interaccionan los usuarios con nuestra documentación. Porque sabemos, por ejemplo, que tenemos que tener cuidado con escribir ejemplos que estén sucios o que tengan errores o que nos puedan dar problemas porque el usuario tiende muchísimo a copiar y pegar el código. O sea, es que esto, además, esto lo sé porque yo también lo hago. Y por eso está bien saber cómo los usuarios interaccionan con nuestra documentación. Después, esto pasa igual que con el código, la estrategia de dividir y vencerás nunca falla. El hecho de tener un mogollón de documentación, muchísimos tipos diferentes, no va a hacer que tu documentación sea mejor. De hecho, el tener mucha documentación hace que sea mucho más difícil de mantener. Y relacionado con esto, es importante establecer una serie de convenciones, sobre todo, de cara al lenguaje. Está muy guay, por ejemplo, cuando en nuestro equipo hay algún escritor técnico, en nuestro caso, no hay ninguno. Y, claro, al final, somos todos los miembros del equipo los que estamos escribiendo la documentación. ¿Qué pasa? Pues que cada uno escribe de una manera diferente. Y si no nos coordinamos, va a haber cosas que sean totalmente incoherentes las unas con las otras. Por ejemplo, en el caso de la librería de Cartu-VL, que es una librería de visualización de datos en formato vectorial, lo que dijimos es que, a ver, ¿cómo vamos a escribir Cartu-VL en todas las guías? Y fue en mayúsculas y separado. Pero que hubo una movida aquí detrás de esto, para decidir cómo llamarlo. Y luego, ¿por qué también es importante? Porque, por ejemplo, a la hora de hacer los propios ejemplos, si los ejemplos siguen una misma estructura, al final, para el usuario es mucho más fácil cuando copia y pega, que siempre los ejemplos sigan unos mismos nombres para las variables, no nombrar cada vez una variable que significa lo mismo de una manera diferente. Y eso también, si nuestras guías contienen ejemplos de código, hay que tener un poco de cuidado con cómo presentamos el código y qué sistema de colores utilizamos, qué sea elegible y asegurarnos de que esto funciona bien. Y, por último, no, el quinto, es también importante, claro, en nuestro caso, tenemos muchos tipos de documentación y hay veces que sí que es interesante el hecho de decir, bueno, esta guía nos viene súper bien poner un link a este ejemplo que tenemos. Porque, pues, si la muy bien y así el usuario puede como expandir más sobre ese tema en concreto. ¿Qué pasa? Que si empiezas a poner links en todos los lados, pues, igual luego eso es súper difícil de mantener. En cuanto cambias algo, imagínate que ese ejemplo te lo cargas. Es como, vale, pero este ejemplo, ¿a dónde, en qué parte hay un link a este ejemplo? Entonces, hay que ser conscientes de esto para que al final sea más fácil mantenerlo. Y, por último, al final, la documentación, en realidad, al igual que el código, es un trabajo de equipo. Y, en nuestro caso, tratamos la documentación también con el mismo método que tratamos los cambios de código. Nos hacemos code reviews de documentación. De hecho, esta librería es open source. Podéis ver todas las veces que rajamos y nos metemos los unos con los otros, ¿vale? Aunque muchos, como veis, son corazones y cosas así. Pero la idea es discutir y es ver cómo podemos mejorar. Porque, al final, los problemas no es solamente un problema de documentación, sino de comunicación. Y, ya por último, vamos a hablar de versionado y cómo lo usamos nosotros. ¿Qué pasa con el versionado? Nosotros, cuando uno de los problemas que puede tener o que puede generar una muy mala experiencia de usuario cuando estás utilizando una librería es que no estés haciendo correctamente las versiones de tu producto. Y, además, esto genera muchas veces cuando cambies algo esto de ahí, ¿por qué me lo han cambiado? ¿Dónde puedo ver por qué? No lo entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? Pues usar un sistema de versiones, mantener un changelog y tener un sistema común de release. En nuestro caso utilizamos Sember, Semantic Versioning, que yo creo que es el más extendido a pesar de que, bueno, hay otros. Y, bueno, aquí he apuntado también que en el caso de que haga falta hacer una canary release un poco antes de la final para que algunos partners, usuarios, lo puedan probar también está bien. Pero, bueno, tener en cuenta de incrementar la mayor cuando haya un breaking change sin compatibilidad hacia atrás, la minor cuando sí que haya compatibilidad hacia atrás y la patch cuando se haga la resolución de un bug, aunque, bueno, aquí, sabes, siempre cada uno tiene sus opiniones. Pero, bueno, y nosotros también utilizamos, hemos tenido que utilizar en el caso de Airship el label de alfa y beta. Además, pues ya que nos ponemos, también hay que versionar la documentación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el usuario está utilizando una versión antigua y no quiere actualizar una versión nueva o le supondría muchísimo esfuerzo y aún quiere consultar cómo se funcionaba antes? Pues tenemos que dejar que el usuario pueda hacer esto porque si no le va a ser completamente imposible conocer cómo funciona. El siguiente es el changelog. El objetivo del changelog es que sea un documento que el usuario pueda tener a mano cuando quiera conocer pues qué es lo que es nuevo, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha mejorado, qué es lo que ya no existe, o sea, algún breaking change que tenga que conocer. Esto, lo que tenemos que intentar es que un changelog sea consistente. Al final es un punto en el que están todas las versiones que hay y qué es lo que ha pasado en cada versión. Hay que tener, tiene que ser cronológico, tiene que tener sentido y tratar esto como al final un sistema de comunicación con tu usuario. Por lo tanto, es importante mantenerlo bien. ¿Y cómo generarlo? Pues depende, una vez más, una vez más depende de tu proyecto. Por ejemplo, si lo quieres hacer de manera automática puedes utilizar conventional commits que es lo que utilizamos en Airship que lo que hacemos es que cada vez que hacemos un commit eso al final es lo que utilizamos para generar el change, lo cual es bastante útil porque es muy automático. Pero no pasa nada si lo quieres hacer de manera manual. Al final, lo que hacemos aquí en Cartu VL es hacerlo nosotros de manera manual siguiendo siempre una estructura pero bueno, es otra manera. Y ya para acabar, la release. Aquí no voy a contar nada de integración continua ni nada de esto, simplemente que para nosotros la release de estas librerías en el equipo de Front es un proceso que tenemos que saber hacer todos. No es que toda la responsabilidad de sacar una nueva versión requerga solamente de una persona sino que es algo que podemos hacer todos y tenemos un documento interno por librería en el que explicamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir a la hora de hacer una nueva release y estos pasos pueden cambiar, tenemos que mantenernos actualizados, etc. Al final, la idea es que sea una cosa del equipo y no de una sola persona. Y bueno, esto ha sido todo con esta charla sobre todo lo que queríamos era yo creo que es bastante útil, es una charla que a mí me hubiera gustado mucho ver y sobre todo mostraros por dentro cosas que hacemos, esperamos que no hayamos puesto en las screenshots nada como súper confidencial ni nada y eso esperamos sobre todo también haberos inspirado. Buenas, gracias. ¿Qué preguntas tenéis? ¿Y una? Joder, pues esto es fácil. Cuando hablabais del proceso en el que os habéis juntado todos a definir, ¿no tenéis también el problema de que es mucha gente opinando para una cosa que no está todavía definida? Por eso decíamos que era muy claro tener una acción muy buena en nuestro caso cada día teníamos que resolver los tres problemas de FIFA que nos parecen que nos dieran cada día nos teníamos que... Teníamos tres días cada día teníamos que resolver una de esas preguntas la agenda estaba clara o sea a las nueve tal a las nueve ya no sé qué tenemos que presentar las conclusiones y además iban un poquito dirigidas ¿no? porque precisamente para evitar lo que dices tú y además especialmente doloroso en equipos de frontend no sé por qué pero tenemos un montón de opiniones y queremos saber todo cambiar la novelería y tal con lo cual es súper importante tener un escédule o sea tiene que ir muy dirigido para resolver esas preguntas en concreto porque si no así efectivamente se te puede ir de madre ¿Más preguntas? Para el tema de la documentación pública ¿utilizáis alguna librería no el SWAG y demás que sería la referencia sino la parte donde está la documentación más visible per se? ¿A qué te refieres exactamente? Sí igual que tienes un CMS ¿no? donde podrías utilizar cualquier CMS en Wordpress ¿no? para empezar a escribir esa documentación si utilizáis alguna para el tema de yo voy escribiendo en los markdowns la documentación y luego la renderizo ¿no? Bueno, claro nosotros lo tenemos todo reunido en lo que se llama el Developer Center que la que más ha currado en eso ha sido mi compañera Cillas que ahora está en el equipo de Front y es un sitio en el que al final juntamos toda la documentación de todos los proyectos entonces para cada caso concreto hay unos mecanismos de conversión de la documentación al Developer Center que es un blog de Jenkins en realidad entonces por ejemplo en el caso de la referencia lo que hace es que pilla lo que generamos con JSDoc ¿vale? entonces te genera en Jenkins todo el template en el caso de Swagger más o menos lo mismo o sea para cada uno hemos tenido que adaptar este Developer Center para que sea visible etc. Nada, eso tenemos un generador estático es Jekyll y lo que hizo diseño bueno y Product Management fue ver bueno lo que hemos visto en los tipos de documentación si podíamos para hacer algo que fuera común para todas las librerías algo que tuviera sentido o sea hubo bastante curro de pensar a nivel de producto la documentación y entonces luego para cada producto o librería en concreto pues hay formas de coger la documentación y otras por ejemplo para Swagger pues eso lo tienes que coger de una manera si Energy está en Margon de otra o sea hay cierto scripting y al final eso se genera con Jekyll ¿vale? ¿Más? nada pues ahí tenéis sin más preguntas señoría ahí tenéis nuestros handlers de Twitter y si queréis hacernos alguna pregunta en privado pues bueno ahora estaremos por aquí y si no ahí tenéis los correos y prometemos contestaros muchísimas gracias aplausos 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 aplausos